El mantenimiento vial identificó 118 vías para priorizar y ser intervenidas mediante la aplicación de asfalto reciclado o fresado estabilizado. Entre estos están incluidos los tramos por los cuales protestó la comunidad de Usme Pueblo la semana pasada. ¿Cómo avanzan estos trabajos, Camilo? Bien, y televidentes, pues esas son actividades que ustedes pueden observar se realizan por parte de la unidad de mantenimiento vial para dos cosas. Uno, responderle a la ciudadanía obviamente con todo lo que se ha denunciado y pidiéndole una intervención pronta y dos. Las labores cotidianas que hace la unidad de mantenimiento vial para buscar una solución en el daño en la materia de los sectores de vías importantes aquí en la localidad de Usme. Por ejemplo, nos encontramos con Álvaro Villate, ingeniero asesor de la unidad de mantenimiento vial. Inge, muy buenos días. Hablemos sobre esas intervenciones que avanzan por parte de ustedes. Sí, gracias. Muy buenos días para todos. Sí, efectivamente, la unidad de mantenimiento vial se encuentra hoy atendiendo una solicitud de la comunidad para restablecer las condiciones de la vía. Esta vía se encuentra en muy mal estado y la unidad de mantenimiento vial está haciendo esta intervención que, como pueden ver, es un parcheo intensivo que estamos haciendo. Adicionalmente, tenemos estas dos unidades ejecutoras, 30 personas aproximadamente, trabajando en esta vía que es la salida de la localidad de Usme. No es un trabajo que estamos haciendo o atendiendo por la protesta que presentó la ciudadanía. Es una intervención que venimos haciendo durante todo el año, no solamente en la localidad de Usme, sino en todas las 20 localidades de la ciudad, en actividades de parcheos, bacheos, cambios de carpeta. En el momento ya hemos entregado cerca de 64 segmentos en la localidad de Usme y tenemos ya diagnosticados y en evaluación cerca de 132 segmentos nuevos que nos van a dar un área de intervención de cerca de 20 mil metros cuadrados. Es importante tener en cuenta eso porque son labores, gracias a ingeniero, que avanzan aquí en la localidad de Usme, que hace parte de las intervenciones cotidianas que tiene la unidad de mantenimiento vial. Sin embargo, también dentro de esa escucha que están ejerciendo hacia la ciudadanía por todas las inconvenientes que se han generado por parte de ese daño en la malla vial. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.